Y vamos con más noticias. La Fundación de Vox lanza un documental sobre el Foro de Sao Paulo y el germen de Podemos. La proyección que se puede ver en desenmascarandoalforodesaopaulo.org muestra cómo Podemos recibió ayuda y financiación económica de los regímenes bolivarianos para su creación en 2014. Nos lo cuenta Jorge Prieto. Abascal y la Fundación Dicenso dicen basta al Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo recordemos que es una organización la cual ha sido promovida por el narcotráfico, por la corrupción y por la escasez de derechos a los ciudadanos iberoamericanos. En este caso lo van a confrontar, lo van a enfrentar con la Carta de Madrid. La Carta de Madrid ha recogido a más de 200 políticos que han firmado en su oposición. También el líder de Vox, Santiago Abascal, nos ha enseñado un documental en el cual ha desenmascarado a muchísimos de ellos. Las democracias, las libertades y la prosperidad allí donde han desaparecido a manos de los comunistas y de que se salvaguardan allí donde todavía no han desaparecido a manos de comunistas, a manos de secretarios generales del Partido Comunista que a la vez son secretarios generales de la Agenda 2030, a manos de expresidentes del gobierno como Zapatero, a manos de todos esos que están conchabados, que están en la misma mafia del Foro de Sao Paulo. También la representante de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha dado su opinión resaltando que la izquierda de España está vinculada a esta organización. Si de verdad queremos hacer frente al nuevo comunismo, al nuevo totalitarismo, al nuevo marxismo cultural, lo que tenemos que hacer es dar la batalla ideológica y derogar una a una todas aquellas leyes que han venido a instaurar esta izquierda totalitaria que está al servicio del Foro de Sao Paulo. Iván Espinosa de los Monteros nos ha explicado cómo quiere revertir el poder del Foro de Sao Paulo. Primero tenemos que generar un cambio cultural y segundo tenemos que apoyarnos en distintos países, en toda la iberoesfera, que incluye desde luego España, Portugal, Iberoamérica, pero también otras partes del mundo, como digo, para apoyarnos mutuamente en la defensa de esas ideas que son las que nos han traído las mayores cotas de prosperidad de la historia. Pero no solamente tenemos a Vox, sino a representantes de otros países iberoamericanos que han denunciado la tiranía de este foro defendiendo su inminente cambio. Es que si no se hace algo por Iberoamérica, se corren unos peligros inminentes. Vox, que está tomando la iniciativa con toda la gente demócrata, nos están uniendo. Como ven, un acto más que impulsa la devolución de los derechos y libertades de las naciones iberoamericanas. Queda clara una cosa. Vox quiere ayudar. Y lo quiere hacer cuanto antes.